Cintia Coleote ya está lista esta tarde y sí, decía Cintia, qué miedo quedarse atorado en el teleférico. ¿Qué pasó, Cintia? Voy contigo, buenas tardes. Juan Carlos, nuevamente te saludo desde el Centro Expositor aquí en los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Como te comentaba hace unos instantes, pues aquí se lleva a cabo un simulacro en una cabina del teleférico. Esto con la finalidad pues de capacitar al personal que labora en este centro turístico. La emergencia fue que una góndola se quedó atorada en medio del recorrido, justo a la altura del auditorio de la reforma. En ese momento se activaron los protocolos de evacuación, donde vimos cómo sonaron las alarmas en punto de las 10 de la mañana y llegaron los cuerpos de emergencia. Entre ellos, Suma, Tránsito Municipal y bomberos para trabajar en coordinación. Sin embargo, fue personal del teleférico quien ejecutó el simulacro. Quienes utilizando los cables del teleférico hicieron una tirolesa para llegar a las personas atrapadas dentro de la cabina. Para después rescatarlas. Para ello utilizaron cuerdas para bajar a cada una de estas personas. Fue un simulacro, Juan Carlos, que tardó más de dos horas. Pero bueno, lograron justamente rescatar a esta familia. Fue pues un simulacro largo, Juan Carlos. Sin embargo, pues personal del teleférico tendrá que trabajar justamente para reducir sus tiempos. Porque imagínate una familia atrapada tanto tiempo. No, ya me imagino la histeria y la crisis nerviosa justamente en la que caeríamos todos y nos encontramos en una situación similar, Juan Carlos. Esta es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Cintia. Buen reporte. Por fortuna, no una situación real. Un simulacro de capacitación para saber cómo actuar ante una contingencia de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!